Pasamos de la opción de artesanías y de compra de algún objeto, de algún regalo, a lo gastronómico. Hemos repasado patios de comida, hemos repasado peñas, ahora es el turno de los food truck, que tiene su propio espacio, el parque de los food truck, que tiene ya vida propia, que la gente ya lo busca y que estuvimos también recorriendo allí el lugar. Hay espacios que se van volviendo tradicionales dentro del recorrido peñero, con ese cartel de infaltable, como es este, el parque de food truck, un espacio que fue ganando lugar año a año en el último tiempo en el recorrido peñero, y que en este 2019 no es la excepción. Lo vamos a recorrer para las cámaras de UNITV y te vamos a mostrar cuál es la propuesta gastronómica, pero también de espectáculos, de este espacio. Acá en Sushi Go lo que le podemos ofrecer es, bueno, los clásicos que la casa siempre trabaja, que es sushi, una variedad de sushi, ya tenemos preparado desde la tarde, en la tarde armamos y traemos un surtidito de la casa con arroz, con tamago, con salmón y canicamas, el surtido que le podemos ofrecer. Después también tenés empanadas chinas, que son de a tres la porción, el clásico ceviche peruano. ¿Y todo este tipo de comida en un recorrido peñero funciona? ¿La gente la viene a consumir? Sí, la verdad por ser el primer año que estamos acá, muy bien, la gente lo aceptó, y sí, tenemos buenas propuestas de la gente, buena aceptación, digamos. ¿También hay galletitas para la fortuna? Sí, galletas de la fortuna también lo ofrecemos, le damos con la compra. ¿Podemos ver qué nos toca en una galletita de la fortuna? ¿Para la tele? ¿Eh? ¿Podemos ver? A ver, ¿qué tenemos? Esto es así, creo. Ya que estamos, vamos a hacer de todo. Para la gente que puede llegarse el recorrido peñero, recordemos que dan algunas noches. Vamos a ver qué nos dice. No se puede todo con el micrófono. A ver, actúa diferente y avanza los números 11, 9, 36, 23, 12 y 26. La fortuna de UNITV, seguimos conociendo este parque de FoodTrack. El Milanga Track en esta edición está apuntado más que nada a la fritura. Tiene papas fritas en cone, bandeja, papas con cheddar y panceta, mix, que es bastoncito de muzarella, patita de pollo y papas fritas. Hace super panchos y choripanes. Antes de bajarnos del camión de este Milanga Track, ¿podemos probar algo, aunque sea una papa frita, algo que no haga probar, para decirle a la gente que venga y consuma, o lo que quieras, lo que nos puedas dar, para que probemos. Vamos a probar para mostrarles a ustedes cómo se vive este recorrido Peñera. Diez. Seguimos recorriendo a diferentes propuestas. Sangüe de molleja, sangüe de ternera, matambre de cerdo, pollo rebozado y cordero con verduras asadas. Pero obviamente está descansado sobre cerveza, para que no seque, para que como la carne absorbe demasiado el jugo de las verduras, entonces le ponen un poquito de cerveza y eso también después en la plancha le da cierto tipo de sabor. ¿Y cuál es el que más sale? Sí, a la gente le gusta mucho el de cordero. ¿Qué es la propuesta y qué nos están sirviendo en este espacio tan tradicional ya del recorrido Peñero? ¿Qué vamos a probar? Bueno, esto que van a probar acá es la famosa sangría española, que es el término de donde proviene, como desde acá legalmente no se puede utilizar la palabra sangría, más que en España y Portugal. Nosotros la copiamos y la hacíamos solamente con azúcar y limón. Pero la auténtica sangría española, aparte del vino y el limón y el azúcar, se utiliza mucha fruta. La base esencial es naranja y durazno, es lo que más posee. Y después a la elección se pueden utilizar otras frutas, por ejemplo nosotros usamos frutilla y banana, que es una fruta que podemos conseguir fácilmente. Y eso después de dos horas aproximadamente de que fermenta el vino, le adquiere el sabor de la fruta y le da un gusto característico. Bueno, como han visto, no solo se puede comer, no solo se puede gustar de un rico trago, sino que también en este parque de full track hay espectáculos musicales, hay música que ambienta cada una de las noches del recorrido Peñero. Otra propuesta que conociste a través de las cámaras de UNITV. Bueno, gran trabajo de Gaby Ventura allí en el parque de full track. Le queremos decirle a la gente de los full track por donde estuvo, los gastos no corren por cuenta del canal, son todos de Gaby Ventura, de todo lo que probó. Muchas opciones de lo que se puede encontrar también allí en el recorrido Peñero, en lo gastronómico, como veíamos, para diferentes gustos, inclusive para comer y para tomar, esta noche y mañana van a continuar. Nosotros a modo de balance, Héctor, en este caso, tiene que ver con los números, vamos a arrancar con lo que fueron las noches del fin de semana, lo que arrojó el recorrido Peñero y lo que pasó dentro del anfiteatro en números. Ahí lo tenés, a ver. Sí, ahí tenemos la placa inclusive para compartir, para repasar desde el viernes por la noche. Son números, recordamos como resaltábamos la semana pasada, que llegan a la conclusión, o por lo menos el número estimativo, entre policía de la provincia y además seguridad ciudadana por parte del municipio. Entre ambas instituciones dan estos números. Anfiteatro, viernes con 9.000 personas. Exactamente. En el recorrido, 15.000 personas. Hay que ir a la región cuando nosotros lo denominamos recorrido por fuera del anfiteatro Las Peñas. Exactamente. El día sábado, 10.000 personas dentro del anfiteatro. En el recorrido, la noche récord de este año, 50.000 personas. Un mundo de gente el sábado, los que estuvimos, sabemos que no se podía ni caminar por algunos sectores. Y anoche, domingo, 8.000 personas adentro y en el recorrido, obviamente el número baja considerablemente afectado por la lluvia, 3.000 personas en el número más alto que pudieron llegar dentro del recorrido Peñero. Y tenemos otra placa para resaltar sobre todo lo que ha sido la costanera en las calles, en el recorrido Peñero, puramente en el recorrido, en lo que fueron estos días. Literal, explotó la costanera. Sin contar la gente que entró al anfiteatro, este es el número. Sí, más de 150.000 personas ya pasaron hasta ahora por el recorrido Peñero en lo que hace afuera del anfiteatro en estas noches que llevamos, sin contar obviamente esta noche y lo que va a ser en la jornada de mañana.